¡MIRTA SALVACIERRA! Estoy decidida, deseo partida Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto Sin ti y te estás imaginando Que paso las noches entre el amor y el dolor Y yo la paso bailando, amando mi libertad Estoy sin ti y cuando recuerdo tu momento Tengo un río de ti Te aviso que yo se me conocí Que cuando te fuiste, perdiste lo único bueno de ti Que nadie te dio lo que yo te di Y ahora tu vida se encuentra vacía Sin ti y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto Sin ti y te estás imaginando Que cuando las noches se me dan llorando por ti Y yo la paso bailando, cantando, mi libertad Hoy sin ti y cuando recuerdo tu momento Tengo un río de ti Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto Sin ti y te estás imaginando Que paso las noches en vela, muriendo por ti Y yo la paso bailando, cantando, mi libertad Estoy sin ti y yo la paso bailando, cantando, meледok Y yo la paso bailando, cantando, 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 mami Gracias Querida Mirta Qué noche Qué noche, qué noche, qué noche Nos trajiste una voz Con toda esa energía Moviéndote en el escenario Desplazándote Muy bien hecho, muy bien hecho Muy buen trabajo, querida Mir Seguí así, seguí avanzando Con esa actitud, está muy bonito Mirta Perdón, pero sos mucha mujer Sos otra Mirta Pura sangre Como para exponerte en la fe Así Increíble Quiero decirte, Andrés, yo no sé Cómo vas a ser, pero que ese poder Femenino y de mujer Que esa mujer tiene No se pierda Nunca Mirta Lo que me impresiona de esto Es que tienes un manejo increíble del aire Porque sí hubo movimiento Y hubo un control Espléndido de tu voz Así que, genia, total Bravo Gracias Mirta 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 Sos una de las participantes más sólidas de la categoría y de toda la competencia Yo celebro y de verdad te felicito mucho Porque pese a que la canción en un principio no te gustaba No te cerraba Lo hiciste muy bien Sos una gran profesional Mirta al 288 Pero ya Pero ya